Hola, yo soy el Be Aware Bear de M.I.D. Y aquí estoy para hablarte sobre la seguridad de electricidad. Siempre antes de excavar, primero confirma con M.I.D. Esto puede salvar su vida. Y si están podando árboles, siempre asegúrese que no estén cerca de las líneas de electricidad. Necesita tener cuidado. Be Aware. Un mensaje de seguridad acerca de electricidad de M.I.D. Be Aware. ¡Gracias!